Música Respetando el precepto constitucional que fomenta la equidad e igualdad de género del Consejo Municipal del Cantón Esmeraldas, con seis votos a favor, designó al profesor Silvio Burbano como nuevo vicealcalde del Cantón Esmeraldas. La autoridad electa expresó su agradecimiento a los concejales que confiaron en su designación y se comprometió a ser parte de la transformación de Esmeraldas. Esta votación que el día de hoy he recibido por parte del Pleno del Consejo no es más que una responsabilidad que me están dando y la asumo con toda la interesa y la asumo con toda la decisión. Seguro que vamos a trabajar en pareja con Lucía para sacar adelante este cantón. Vamos a transformar este cantón. La conozco a Lucía más de 25 años como maestra y conozco su vocación de servicio. Al lado va a tener un compañero, un camarada, que vamos a estar trabajando vis a vis en función de los intereses del pueblo de Esmeraldas. Durante la primera sesión del Consejo Municipal se designó de una terna presentada por la alcaldesa Lucía Sosa a Ernesto Oramas como secretario del Consejo Cantonal. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.